Luego de que los taxistas le impidieran el paso a los choferes de la Unión de Permisionarios, Uniper, su líder, Edwin García Valdés, dijo que a la Secretaría de Infraestructura y Transporte, Sintra, en Cozumel, que encabeza a Herberuchín, le falta tomar las riendas y aplicar sanciones a quienes entorpecen el libre tránsito y el trabajo de los transportistas, ya que se les está haciendo costumbre a los taxistas de la localidad obstruir el paso a otras empresas que únicamente están realizando el trabajo diario sin que esta autoridad haga algo por frenar ese tipo de actos que ejercen los trabajadores del Sindicato de Taxistas Adolfo López Mateos.